en estos momentos me parece a recibir una descarga de energía musical directamente desde el mismo de la energía que se siente yo no bailo con juana yo no bailo con juana porque juana tiene la energía que se siente mi cabaña hermosa metido en la cordillera la energía que se siente los por qué nació este amor por qué yo no tengo la culpa por qué si tenemos corazón y no somos iguales para unir nuestras vidas cuando te conocí vibró mi corazón no supe lo que hacía tú eres rica y bonita y yo soy pobre e infeliz y sin precio mi vida el destino me envió a sufrir mi calvario yo no tengo la culpa por qué no sé lo que hago no puedo resistir me conformo llorando que me ha dado tu amor que me enseñó a querer y me hizo tanto daño y esa es la energía musical del expo los grandes y esa es la energía musical del expo los y esa es la energía musical del expo los y esa es la energía de mi Música Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora será mañana nos juntaremos en un camino Si no es ahora será mañana como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Tan solo ya Olenarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora mañana vendrás Otra vez ¡Gracias por ver! Siente inmensa pena mi pobre alma Y es porque te ausentas de mi lado Y ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te he esperado Vienes a sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermarte Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Vente con la mía a juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte besar Esta es la energía musical Están listos los crámen Consentimiento También se aviso con las penas me voy a morir Y luego hasta que muera Para la pena Que están mis engan, Las penas, las penas te han pepado Sin engan, Y luego hasta que muera Que están los crámen Y luego hasta que muera Tú no puedes ver Y luego hasta que muera Quisiera a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contemplar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar.